Vamos con un vídeo rápido con dos noticias y vamos a hablar de la reacción de Messi al anuncio de despedida de Gerard Piqué. Sea como sea, nadie esperaba que el pasado jueves, sobre las 18 horas de la tarde, anunciara su retirada. Sin duda, una noticia que, si bien desde algunas vertientes puede ser enfocada como buena, no deja de ser triste. El que llegaba a Can Barça como un niño se va 25 años después, pero antes de lo esperado, ya que nos encontramos a mediados de temporada y el futbolista avanzó en el vídeo con el que se despedía del fútbol que este sábado sería su último partido en el Camp Nou. Si bien el anuncio del jugador sorprendía a la mayoría, ni la plantilla del Barça era consciente de ello, ni en la última cena del equipo, celebrada el día antes de la oficialización de las intenciones del futuro del central, Piqué lo comunicó. Lo hacía a través de sus redes sociales y desde antiguos compañeros de profesión, pasando por otros iconoscules hasta otros referentes de deporte catalán, todos quisieron despedirse de toda una leyenda del barcelonismo. Figuras como Javier Mascherano, Patrick Kluber, Johnny Terry, Fabio Cannavaro o Alex Márquez y Marc Márquez, han dejado sus mensajes en apoyo y de reconocimiento. Sea como sea, llama la atención que ninguno de esos actuales compañeros de equipo le ha hecho una dedicación aparte. Ferran Torres y Ronald Araujo también comentaron la publicación, pero lejos queda el reconocimiento de Piqué al que se le hizo a Leo Messi. Absolutamente, cada integrante de la plantilla le hizo una dedicatoria. A Gerard Piqué no, de hecho, ni el propio Messi, con quien tantos años compartió vestuario y capitanía, le dedicó un tiempo. La enemistad entre el argentino y el catalán dejó de ser un secreto cuando trascendieron las diferencias entre ambos. El hecho de que, en plenas dificultades económicas del FC Barcelona Piqué, se difiriera el salario en lugar de rebajárselo, tal como hicieron el resto de los capitanes, Messi incluido, piso caer la gota que colmó el vaso. Ni la retirada del defensa de 35 años ha significado una tregua, ni rastro, al menos público, de muestras de admiración o compañerismo por parte del actual futbolista del Paris Saint-Germain. Quizás el rencor todavía pesa, o quizás el ex Blaugrana ya ha contactado con el que un día fue su compañero de vestuario. Por tanto, por ahora, el silencio es la respuesta de Leo Messi. Al anuncio de retirada de Gerard Piqué, vamos ahora a hablar de uno de los jugadores más codiciados, tanto por Barcelona como por PSG, además del Real Madrid, de la perla brasileña Hendrik. Y es que se ha referido precisamente al interés de los grandes de Europa en su posible fichaje de cara a la próxima temporada. Palmeiras sabe que es cuestión de tiempo que los grandes se lancen a por Hendrik. Un fichaje que podría costar en torno a los 60 millones de euros, viendo el nivel que exhibe el atacante. El Madrid parece el más interesado en llevárselo. Según las últimas informaciones, habría contactado ya con el entorno del jugador para tratar de llevárselo al Bernabéu. Paris Saint-Germain y Barcelona también le siguen la pista. Pero ninguna de sus novias logra descentrar a Hendrik. Me da igual, estoy en Palmeiras, mi cabeza está aquí y me da lo mismo quien venga de afuera. Dijo en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo tras ganar el campeonato brasileño. Recalcó que no hay club en la faz de la tierra ahora mismo capaz de hacerle pensar en otra cosa que no sea Palmeiras. No me importa, estoy haciendo mi carrera y dando la vida por este club. Eso sí, admitió que le gustaría algún día probar en otras ligas. Obviamente, si algún día me voy a Europa, mi cabeza estará en ese equipo. Pero tengo que hacer mi trabajo en Palmeiras y dar lo mejor de mí. Por tanto, estas han sido las palabras de Hendrik.